Algo que quería mencionar, lo podemos mencionar acá, es esta especie de lectura que hace Scorsese teniendo en cuenta su propia obra de volver a partir de también un personaje con Robert De Niro a Taxi Driver y hacer una especie de como una especie de spin-off espiritual alternativa de Taxi Driver. En Taxi Driver recordemos el personaje de Travis Bickle, escapa de la cárcel y es un héroe. Al menos así es presentado a partir de las notas periodísticas. Sí, lo que aparece en las paredes al final, ¿no? Exacto. Esto sería como si Travis hubiera ido a prisión y obviamente es otra película, ¿no? Es una viedad aclarar eso, pero... No, y es en otro tiempo también, pero es como si fuese que lo interpreta para este otro tiempo, diría. Claro, y además de que retoma cierta esencia, ciertas características del personaje de Taxi Driver. ¿Por qué? Primero toma al personaje de De Niro. Segundo, toma una especie de... un trauma en el caso de Travis. Travis tenía más que ver con esta cuestión post-Vietnam y limpiar las calles. Acá él también va a querer hacer justicia por mano propia. Y de hecho las calles también, ese caos, esa anarquía, ven las calles. ¿No te da un poco, no lo emparentás un poco con la forma que él describe lo que es haber estado en esas celdas? Sí, claro. Con la escoria humanas, ¿no? Esa cosa... Sí, sí, por supuesto. Incluso acá, por eso decía, una de las primeras veces que lo vemos, lo vemos en auto, lo vemos conduciendo como lo hacía el viejo y querido Travis Bickle. Y también vamos a tener esta referencia constante a la Biblia y a Dios, a creerse como una especie de Dios. Casi acá, en ambas películas es bastante explícito eso, de yo voy a... El Salvador, sí. El Salvador, el que va a limpiar las calles de tanta basura y justamente la película termina con una cuestión casi apocalíptica, ¿no? Por la tormenta y la balsa y demás. Sí, 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 sí. Y en Travis Bickle y en Taxi Driver también está eso de, bueno, vamos a limpiar las calles y voy a tener que tomar el arma y liberar y hacer una acción. En el caso de Taxi Driver es una acción que va por fuera de la ley, pero supuestamente para el bien de liberar a una chica, ¿no? Pero también va al cine, ¿no? Acá lo vemos viendo esta película, riéndose a carcajadas como casi un desubicado, que en el caso de Taxi Driver también era un desubicado, llevando a la chica a ver una película porno. ¿Sabés qué me está empezando a pasar con lo que decís? Perdón, te interrumpí, pero no me quería olvidar después, porque justo escuchándote lo que decís y viendo esta imagen, empiezo a pensar que de alguna manera puede ser una falopeada lo que diga, pero hay una filtración de Travis Bickle con Tony Montana, considerando que Tony Montana tiene algo más ya ochentoso, ¿no? Y mucho más certeramente ayornado con el mundo ya super capitalista liberal de los ochenta. Con acento, personaje con acento. Con acento y la camisa floreada ahí, esa idea del paraíso como el lugar soleado con palmeras, ¿no? Que se ve mucho tanto en Scarface como en Carlitos Güey, pero particularmente Scarface, digo, en el sentido que vos decís, se está riendo a carcajadas en el cine, y yo digo, y Tony Montana, si fuese este chabón, también estaría en esa, ¿no? Sí, claro. Y aparte, no nos olvidemos que De Niro y Pacino eran personajes que se veían todo el tiempo, era una pelea, tres años después. Y Scorsese de Palma también. Y Scorsese de Palma, claro. Y bueno, después termina siendo hit, años después. Claro. Y otra cosa más con el tema de taxi es esa cena, justo que mencionabas, que es una persona que hace fierros. ¿Te acuerdas cuando le habla por teléfono? Que está como dado vuelta, ¿viste? Sí. Es parecido a la habitación a la que podría ser la de Travis Bickle cuando está haciendo gimnasia y todo eso. Exacto. Sí, sí. Exactamente. Sí, es la idea del tipo solo, encerrado, muy Schrader, ¿no? Pero... Sí, que armó un plan a partir de estar mucho tiempo solo. Exacto. Totalmente. Obviamente este es un personaje más inteligente, ¿no? Pero bueno, también porque justamente fue a la cárcel y tuvo el tiempo para instruirse que Travis... No, o sea, Travis fue a la guerra. Pero bueno, él fue al infierno, si querés decirlo de alguna manera. Sí, claro. Acá creo que justo tengo el momento... Bueno, acá esto ya habíamos hablado de que le dice lo de los abogados, que después se repite más adelante, pero cuando... Viste que hay una cosa medio obscena, porque viste que Nick Nolte le ofrece guita de la nada. Y cuando te ofrecen guita, viste que es insultante, sobre todo si uno entiende la intensidad mítica que quiere ponerle a su venganza y de repente viene este y te ofrece guita, pero dice, ¿y cuál sería la indemnización por haber sido violado por cuatro blancos desgraciados? No me acuerdo en inglés ahí que decía, pero creo que era white trash probablemente. O por cuatro negros. ¿Sería la misma indemnización, no? Lo va troleando, ¿no?